Hola Lindy, ¿puedes presentarte? Hola, soy Lindy de Sudáfrica, pero vivo en Singapur y soy diseñadora. Trabajo en una pequeña startup en Singapur. Muy bien, ¿y por qué aprendes español, Lindy? Porque mi hobby es idiomas, me gusta aprender muchos idiomas. Y español es un poco difícil para mí porque confundo con francés un poco. Ah, claro, normal. Muy bien, Lindy, pues bienvenida a la clase. Y Jenny, ¿puedes presentarte? Y, um, we are at Lindy's YouTube channel about lingorda, so I find out. No comprendo, sí, Juan, ¿puedes repetir? Sí, había un vídeo de Lindy en YouTube sobre lingorda. ¿Cómo se dice Singapur? Me registré. Sí, ya. Registrarse. Sí. Registrarse. Entonces, vamos a empezar por Lindy. Lindy, una pregunta para Amandie. Una pregunta sobre... Lo que quieras. ¿Has visitado España o un otro país hispanohablante antes? ¿Has visitado...? Has visitado, gracias. Ah, sí, he visitado, he visitado España cuando era pequeña. No, 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 no. Muy bien. Y Jenny, una pregunta para Lindy. Lindy, ¿cuál es tu mujer de vacaciones favorita? Me gusta lo más Japón, porque me interesa la cultura y los libros de Japón. Me interesa la cultura japonesa. Japonesa, gracias. ¿Todo claro? Sí. Lindy, continuamos. En la empresa no hace falta llevar uniforme, pero hay que trabajar por la tarde. Es un pequeño negocio familiar. Muy bien, comprendemos todo. ¿Hay alguna pregunta de vocabulario? ¿Qué significa negocio familiar? Vale, negocio es business. Gracias. Empresa es una palabra de España, pero en Latinoamérica dicen compañía. No. 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 Sus colegas trabajan normalmente entre 20 y 25 horas a la semana. Bien. ¿Y Lindi? Algunos estudiantes trabajan durante el día. Muy bien. Bueno, ¿todo claro, chicas? Sí. Sí, muy bien. Bien. Ahora dos, tres minutos para ordenar la frase en el chat. Muy bien, ¿completo, chicas? Vale. Vale. La academia de idiomas se llama la torre del... Gracias. 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 Háble, ¿sí? Vale. Vale. muy bien completo chicas muy bien amandy número 3 llegó a encontrar una oferta de trabajo para ello muy bien comprendemos todo chicas muy bien dice que oferta de trabajo ha encontrado diego para ello lindy diego ha encontrado un trabajo de profesora de inglés para ello y porque le parece a diego un buen trabajo para ello yo sí creo que es para june puede hablar inglés y español muy bien es una mujer si fuera un hombre sería un niñero muy bien lindy continuamos cuánto tiempo trabajaste como niñera desde que empecé el instituto hasta que terminé seis años muy bien muy bien y después de eso después de eso trabajé una en una librería infantil fue un trabajo muy bonito muy bien comprendemos todos chicas librería infantil qué significa la infancia es la infancia significa nadie exacto nadie son persona ok no body no one me llama para una entrevista de trabajo muy bien más preguntas es importante porque luego hay una actividad de verdadero o falso entonces lo tenemos que comprender bien muy bien muy bien pues continuamos recordemos que hay una actividad verdadero y falso lindy puede ser y has escrito alguna carta motivacional no nada me motiva yo mira una oferta de trabajo para ser profesora de inglés en una academia es perfecto bueno vale normalmente le llamamos carta de presentación vale normalmente es carta de presentación para trabajo y luego hay una carta de motivación por ejemplo para estudiar en una universidad bueno 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 lindy tú cuando solicitas un trabajo envías el currículum y también la carta de presentación ¿qué significa currículum qué? CV ah sí los dos pero los diseñadores ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? ¿need? ¿require? ¿necesitan? ¿necesitan? ¿necesitan un portfolio de diseño también? sí muy bien perfecto bueno comprendemos todo el vocabulario chicas ¿qué significa aún? ¿qué significa aún? ¿qué significa aún? ¿qué significa aún? oh gracias ¿no? still still my Spanish is not very good ¿vale? ¿comprendemos todo? ¿continuamos? ¿vale? ¿carta de recomendación? También es muy frecuente en el currículum poner referencias, lo que son personas que han trabajado contigo, referencias, referencias, pueden ser tus jefes de otros trabajos diferentes. Continuamos, Amandi, número 3. ¿Hay muchos trabajos interesantes? No. To meet someone or to meet a friend es quedar con un amigo. Hay personas, vale, encontrarse es posible en Latinoamérica, que digan encontrarse con un amigo. Pero normalmente en España decimos quedar con un amigo, to meet a friend o to meet with a friend. ¿Y Lindy, número 4? Jun habla español perfectamente. Creo que es falso. ¿Por qué? ¿Lindy? Ella dice, ¿cómo se dice? ¿She said? Sí, ella dijo, ¿se dice? Se dice, mi español no es muy bueno. Exactamente. Exactamente. Muy bien. Y Jake, número 5. Entonces digamos que voy al despacho a ver al jefe o a la jefa. Es como algo, una habitación o una oficina privada para él. Ok. Impresora es como printer. Ah, ok. Vale, para imprimir el verbo es... Tiani, ¿puedes ver esta página? Ah, Marcos trabaja muchas ondas, pero tiene un sol, 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 sol bajo. No se no lo aquí, yo diría yo, es等áiña. 8, 9, 19 Mateos aταllo, estén alimentos, solos, 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 solos y solos. Gracias.